La Navidad ya está aquí, en el Estrochoyo. No dudes más, los mejores precios en primeras marcas. Ven a visitarnos y escoge entre nuestra gran variedad de productos. Y recuerda, no pagues más por menos. Visítanos en San Pedro de Alcántara, en la calle Budapé, número 8. Y visítenos también en Marbella, en la avenida Arias de Velasco, número 12. El Estrochoyo les desea una feliz Navidad. Jesús, la cuna de pájanos vierte gran luz.